y antes de empezar con el vídeo quiero informarles que ya está abierto el servidor de disco en el cual podrás hablar conmigo directamente y estar acá abajo en la descripción el link para que puedas entrar a este servidor y pues nada chicos dentro vídeo y como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo más para nuestro canal y en esta ocasión gente así es estamos con free fight otra vez de nueva cuenta y pues este y sin recuperarme de esta enfermedad pero bueno ahorita lo que quiero hacer es intentar mejorar mis habilidades en este juego que creo que no ha habido ni una vez en la que haya podido ganar quiero ver qué tal nos va ahorita no sé ya llevo mucho tiempo practicándolo y sigo igual sigo igual siendo bastante noob y espero aunque sea que vean en el top 10 en esta partida mínimo no sé ni en dónde caer segunda creo que voy a morir para que no me chingados caigo después voy a caer de aquel lado al principio del vídeo ya está el servidor de discord abierto estará acá abajo en la descripción todo como siempre fuck espero que no haya caído nadie como siempre la cago en todo no sé si lo suave Revele ahorita bastante mi posición Así que me tengo que mover Y sinceramente no sé ni para dónde Sin nada, sí Sabía que iba a pasar eso ¡Pero dispara, güey! ¡Fuck! No sé ni qué chingados acaba de pasar No sirvo para este juego Pero va de caca Bueno chicos, creo que va a ser un video tan cortito Que no esperaba hacerlo Y no sé cómo chingados acaba de subir de nivel Bueno, pues ahora sí que espero que les haya gustado el video Ahora sí que espero que les haya gustado el video Ya saben, suscríbanse a mi canal si no lo están Y regalen un pulgar arriba si les gustó el video Y este Pues nada chicos, ahora sí que nos Que estaremos jugando mucho Fortnite Free Fire Ya que es lo único que hay Sin nada, madre Pero bueno, igual pronto habrá un directo Espero que estén muy al pendiente Igual les avisaré por Discord Que estará abajo en la descripción Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.